221 mil clientes de la Corporación Nacional de Electricidad que corresponden a los cuatro cantones, Santo Domingo, La Concordia, El Carmen y Puerto Quito, se quedarán sin servicio eléctrico este sábado 25 de febrero, de 5.45 a 8 de la mañana, debido a un mantenimiento programado que se hace anualmente en la subestación Santo Domingo, manifestó Eric Méndez, administrador local de Senel. En este trabajo van a intervenir alrededor de 50 cuadrillas técnicas operativas para hacer el trabajo más eficiente posible con 20 ingenieros de campo. Para evitar que sus electrodomésticos sufran daños, algunos usuarios como Blader Benavides optarán por desconectar sus equipos eléctricos un día antes. En mi organización pusieron en el chat comunitario que la empresa eléctrica iba a regresar el corte el día sábado en horarios de la madrugada. Pero esta situación no la viven todos, manifestó Jacinto Alcibar, quien lleva más de un mes sin servicio eléctrico, por lo que llegó hasta Senel a reclamar esta situación y se sorprendió al saber que este sábado no habrá servicio. Sí, pero entonces yo ya he venido de vuelta hoy día tres veces, ya en tres semanas le ponen la luz, ya me dijeron que hoy día de la que entra de lunes a martes van a poner, voy a esperar ese resultado, a ver si es verdad o es mentira, porque me están engañando, pues yo ya he venido tres veces, ya tengo todo comprado, ya tengo, fueron a solicitar y no van a poner, entonces yo le dije, ¿qué es lo que hay? Una de las recomendaciones que sugiere Senel a los usuarios es desconectar los artefactos eléctricos mientras dure las maniobras para prevenir daños fortuitos. En caso de existir un problema referente con la quema de algún electrodoméstico, usted puede acercarse hasta la institución y presentar la solicitud de compensación.